Sería de la misma rabia Mañana es sábado, día es la virgen Mañana es sábado, día es la virgen Pa' que se acabe la baila Pa' que se acabe la baila Porque no me da la gana Porque no me da la gana Si nació en los cardonales Si nació en los cardonales Ahora le miento la de Ahora le miento la de Pa' que se acabe la baila Pa' que se acabe la baila Porque no me da la gana Porque no me da la gana Le cayó la gota fría Le cayó la gota fría El tiro le salió mal 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 El tiro le salió mal